junio o sea dije voy a poner la música después de que pongan la música pueden hablar bueno ya estamos en control como dicen los gringos si no está roto no hay que arreglarlo no va muy bien estas transmisiones entonces para que cambiar la forma en que trabajamos exacto que está roto o que 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 entonces ah si me faltó el el va a jalar el micrófono bueno el señor rodrigo bueno vamos a dar inicio a una emisión más de esto que es en control el apartado de la cueva del nerd dedicado a las noticias gamer de pues bueno en general no o sea hay de todo de todo un poquito el señor rodrigo valdez al otro lado de una dirección ip aló como les va bienvenidos buenas noches miércoles sábado día lo que sea si ya da igual si no estaba viendo que ya los 10 de la semana ya ya se convirtieron en ayer hoy y mañana ya no existe otra cosa ya no existe otra cosa no es más supuestamente hoy son días de guardar no o sea son los famosos días santos técnicamente no hay que hacer nada y pues se siente y se siente como que llevamos tres semanas en semana santa no o sea pues mira como yo no soy practicante entonces no les creo si piensan que es día de guardar yo ni sabía pensé que eso solo pasaba en el shabbat judío bueno es que supuestamente es supuestamente son días de guardar pero efectivamente hasta los que están en acapulco los mandaron a guardar entonces qué bueno eso híjole bueno ya iba a decir cosas de las que después me iba a arrepentir pero qué bueno que los mandaron a guardar para que la mayoría de la gente esté a salvo ok el señor marx caudillo también otro lado en la dirección ip pues sí aquí disfrutando de los maratones religiosos viendo benur viendo charlton gestón y viendo el manto sagrado yo te iba a decir este la última tentación de cristo ah también de escorsese claro me fallaste marx pensé que era la primera que ibas a decir y también la selección no oficial de películas religiosas con los cazadores del arca perdida y la última cruzada de indiana jones esa está más hardcore todavía pero bueno vamos a darle vamos a darle por visto el tema al señor caudillo y pues bueno yo soy Héctor Negrete mejor conocido como el graph y pues bueno justamente estamos arrancando esta sección no esta parte de noticias gamers antes de arrancarnos de manera formal con el señor rock nada más recordarles facebook instagram twitter la cueva del nerd este vídeo bueno transmisiones en vivo son a través del facebook live y las grabaciones de la misma transmisión la puede ver usted posteriormente a través de youtube a través de instagram y gtb perdón para ser específicos el señor rodrigo decidió que era buena idea cerrar la ventana aunque se vaya a ahogar en estos instantes y también el audio de esto lo puede escuchar a través de spotify apple podcast google podcast ibox y podbean entonces ahí está para que lo oiga usted completamente oiga por completo lo que estamos diciendo y si usted no ve los vídeos creo que esto era un buen instante para que viera el señor debería marx caudillo haciendo vaciladas ah perdón entonces ahí está el señor marx caudillo en el espacio una vez más bueno ahora si mi rock platícanos ahora si que noticias que noticias hubo esta semana nos arrancamos pues fíjate que hace un par de días se anunció que si se va a llevar a cabo la liga MX BBVA el banco bilbao vizcaya no me acuerdo cuál es la A pero algo así ahorita lo embuscamos perfecto pero bueno si se va a llevar a cabo la liga pero no de la manera que todos estaban esperando sino ahora se va a llevar a cabo de manera virtual jugando FIFA 20 de EA Sports el juego favorito de los gamers exacto y es conocida bueno se le bautizó como la E Liga E de electrónico E Liga MX BBVA pueden entrar a e.ligamx.net y ahí van a ver toda la información que necesitan va a haber 17 jornadas de juegos va a haber 18 equipos participando cada equipo tiene consta de 3 jugadores que son contratados por la filial profesional por así llamarlo la filial de fútbol de Adebis no de no de asentadito este y van a ser transmitidos en diferentes cosas unos van a ser transmitidos o sea si se lo están es como la liga normal unos van a estar transmitiendo por van a ser transmitidos por TUDN otros van a ser transmitidos por TV Azteca otros por ESPN otros por Imagen TV este pero es que a lo que a lo que ha llegado el que no haya deportes no sé mira yo si esperaba que esto iba a pasar en algún momento no me imaginé que tan pronto tan pronto si claro claro o sea yo si veía esto en unos 10-15 años si quieres claro pero pues bueno este hay que volverse creativo en estas en estas épocas y aparte de poderlo ver en estos en estos lugares Miguel Noriega ¿cómo estás? chica está está haciendo una petición muy importante Rock mira aquí afortunadamente yo creo que si se podría tendrían mucho más posibilidades de hacer campeón al Cruz Azul este que esta temporada iban bien pero pero pues bueno este se las agarren las más vagales para jugar se las aplicaron o sea tal cual la vida decidió jugarles otra este un chascarrillo pero bueno les estaba comentando que aparte por lo ver en las televisoras grandes como siempre por ser eSports también se va a poder ver a través de YouTube se va a poder ver a través de Twitch y en transmisiones en Facebook si entonces no hay es que de verdad o sea de la verdad es que es es subrealista lo que estamos diciendo ¿no? pero pero pues sí este sí y bueno no sé tengo en serio 20 años de no ver fútbol en la televisión déjate un mexicano español la Premier League o sea tengo 20 años de no ver fútbol este entonces no sé si los equipos que están aquí son los equipos que también están en la primera a todos pero les puedo decir que está el América el Atlas este logo no lo al San Luis gracias los los cholos los cholos perdón el Cruz Azul Juárez voy a decir que es el Puebla ok no tengo ni idea Toluca Monarcas León Querétaro Pachuca Santos Laguna Pumas Monterrey y Tigres de Nuevo León si pues están todos lo que dijo el señor Caudillo falta alguien creo que el Necaxa el Necaxa pero también está si también está el Necaxa no o sea me refiero a están todos los equipos no en realidad o sea pues no está el Veracruz la primera en la vida real el equipo falta el equipo de Tascala no Bruno Díaz nos dice hola al fin los conozco me encanta el podcast saludos bienvenido Bruno bien saludo Bruno ojalá no te lleves un mal sabor de boca de vernos la cara pero Bruno Díaz que nombre aparte 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 claro cuál debe ser este y bueno otra noticia que está simpático o sea es literal nada más simpático mencionarlo ya se anunció que todos los partidos van a ser narrados por Luis García y el doctor Martinoli maestros no pues bueno el mero mole de Marx es lo que ahora hay dos cosas que llaman la atención aquí uno ellos tienen contrato hasta donde yo tengo entendido tienen contrato con el juego PES Pro Evolution Soccer así es sin embargo esta liga se va a jugar o sea van a jugar FIFA que es literal la competencia del PES del PES entonces pues no sé si llegaron a algún acuerdo ahí o les valió o ya acabó el acuerdo con PES no tengo ni idea o esto por no ser como dentro del juego si no es vida real ahí sí no sé cómo aplica pero bueno pues es que técnicamente supongo que sí es que debe de ser algo completamente distinto porque eso más bien si es como la locución de o sea es la locución de un evento en realidad y supongo que eso no está digo no se especifica que no sea la locución para no sé igual y los de Pro Evolution Soccer tampoco se imaginaban que esto iba a llegar no 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 entonces no pusieron una cláusula en específico sobre eso este nos pregunta Marcos que si siguen poniendo el easter egg de Tyler Durden o es su imaginación es su imaginación es su imaginación Tyler Durden no existe eso no existe no sabemos de qué estamos hablando exactamente exactamente nadie sabe de lo que estamos hablando entonces bueno va a haber Liga de Esports va a haber las transmisiones van a constar de igualito que un partido normal va a haber prejuego va a haber narración durante el juego va a haber análisis de medio tiempo va a haber transmisión del segundo tiempo va a haber análisis post juego cada juego va a tener una duración de 12 minutos entonces yo creo que por eso le metieron tanto para poder llenar quizá una hora si yo creo que si y creo que hasta ahorita solo un equipo había anunciado ya sus tres jugadores titulares los tres representantes la verdad no recuerdo cuál de los 18 pero uno de los 18 ya anunció sus tres los demás faltan por anunciarse y la primera jornada se va a llevar a cabo mañana perdón mañana no el día de mañana sí el 10 de abril a las 2 de la tarde lo van a poder ver por TUDN o Facebook YouTube o Twitch mañana los partidos son TUDN es la la cadena de deportes de Televisa debe estar bueno principalmente sale en cable no sé si tiene canal o si hay canal abierto pero por lo menos en el cable sí va a salir si por TUDN van a poder ver Necaxa contra Monterrey y Cruz Azul contra Atlas uno es a las 2 de la tarde el otro es a las 3 de la tarde a las 8 de la noche por TV Azteca van a poder ver el Puebla contra el América contra el América exacto pero ese es el Puebla ¿verdad? sí perfecto esos son los partidos del día de mañana el sábado juega Tigres contra San Luis también por TUDN van a poder ver por Chivas TV para que las 3 personas que lo pagan lo puedan ver van a ver a Chivas contra Juárez a las 2 de la tarde por la noche van a ver a Monarcas contra el Toluca en TV Azteca ajá este y el domingo van a ver al León contra ¿quién es ese? Marx Querétaro exacto contra el Querétaro solo estoy viendo cómo andas en geografía a las 2 de la tarde por TUDN a las 3 de la tarde con los logotipos de Kiosk sí a las 3 de la tarde van a poder ver a ver no seas malito repítenme la página para que edernesto punto liga mx punto liga mx punto net ok ok para estar en el mismo canal porque yo nomás estoy estoy como estoy a ciegas de hecho yo estoy resolviendo los temas técnicos dice Marcos Israel que mejor nos escucha en el podcast porque se distrae mucho con el señor Tyler Durden no te preocupes ya no vas a ver a Tyler Durden no aguanta nada hombre también Marcos Bruno Díaz dice no para nada tenía muchas gracias de desconocer a quien muchas veces he escuchado decir ok hagamos esto una última vez gustos en conocerle y y ya no está Tyler Durden entonces no se agobie entonces muy bien ya lo quitamos ya lo quitamos ahora sí ya sé de qué chingados estamos hablando eso a ver entonces como nada más vienen los loguitos y aunque le pongas hermanos encima no dice cuál es mis pumas juegan hasta mis pumas juegan hasta el hasta el domingo a las 3 de la tarde sí vas contra Pachuca sí entonces pues bueno pues algo va a haber deportes ¿no? algo es algo es que si es como subrealista o sea neto 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 si es como subrealista pero pero mira me parece me parece o sea si es creo que si es un buen paso para los esports para que la gente vea que sí puede ser algo entretenido verlo a mí nada más rápido estoy viendo mira Max estoy viendo que digo Rock estoy viendo que por ejemplo el del América va por TV Azteca el Puebla América va por TV Azteca también el Morelia contra Toluca va por TV Azteca así es bueno el de Chivas TV es como caso perdido el de Chivas TV es como caso perdido también Chivas contra Juárez sí y hay otro que es Cholos contra Querétaro que se va por Imagen y contra Imagen TV no es que estoy viendo más para adelante estoy buscando en otras jornadas pero sí jornada 4 jornada 5 17 jornadas o sea cuando está pactado esto que termine en junio en junio o julio algo así hay que darle muchos clics ahí termina la temporada regular sí porque la temporada la temporada regular acaba exactamente para ser específicos el 7 de junio el 7 de junio así es los cuartos de final no hay liguilla no hay nada de esas cosas de ahí se van directo a cuartos pero todavía esas fechas y horarios van a ser definidos después de que tengamos los resultados o mínimo ya que estemos un poco más cerca ok este entonces pues miren insisto esto creo que es una buena oportunidad para los esports y demostrar que sí es entretenido ver a otra gente jugar videojuegos esa es una y la otra muchos se van a llevar a sorpresa que puede llegar a ser igual hasta más entretenido que ver a los a los de verdad ¿no? sí, claro pero pero bueno es noticia y es algo que en México apasiona muchísima gente este entonces pues pues está bien entonces a partir de mañana todos a disfrutar la E-Liga narrada por el doctor Martinoli y por Luis García exactamente ¿no? entonces en fin una vez rápido con los comentarios que está Marcos Israel dice abrazo a todos a ver cuándo veremos la película de New Mutants algo me dice que va a pasar lo mismo que la película de los cuatro fantásticos de los noventas no sé si él fue el mismo que nos comentó eso el lunes pero si no ya estamos sumando a que varios vamos a ver la película así casi casi se pregunta serie para Rob ¿cómo diablo se saca un rango A en el Luigi's Mansion 3? porque ya sacamos todas las joyas y capturamos a todos los Boo y al terminar a mis chaparros y a mí nos salió una espantosa sí ok este también tiene que ver mucho con en cuánto tiempo lo terminas y cuánto daño te hicieron ah ok ok entonces necesitas tener todo eso pero hacerlo más rápido y con menos daño ok Katonkiro Rorschach me dices buena reseña a ver ¿eso tres veces rápido? no me costó mucho trabajo decirlo una vez que no nos donamos a ver bueno buena reseña no sé exactamente de qué pero bueno ahí estamos exactamente supongo de la E-Liga de la E-Liga ok está bien excelente reseña bien muchachos y Marx con la cara de felicidad de que va a ver Deports exacto y Marx no me has hecho caso de ver las carreras de canicas en serio son bien entretenidas te lo prometo es más terminando terminando la transmisión les voy a mandar el link para que puedan ver las carreras de canicas y aparte o una de dos o ya se frició ah no 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 estaba estaba leyendo exactamente entonces estaba leyendo la parte de atrás de la caja del cereal el cereal como suele hacer mientras mientras transmitimos exactamente bueno en fin ahora sí entonces con qué continuamos mi estimado Rock entonces bueno aprovechando que estamos en este tema de que nos vamos al medio digital Microsoft anunció que desde aquí hasta julio del 2021 todos los eventos que haga van a ser digitales lo vas a poder ver igual por YouTube Twitch Facebook Mixer etcétera etcétera y empezaron con el Inside Xbox el día de ayer o antier si mal no recuerdo entonces si mal recuerdo porque me debe acordar si fallara antier pero insisto es uno de estos días ya estábamos encerrados ok 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 ya lo hicieron de forma digital donde si cada quien de los anuncios que se dieron cada uno estaba como en su oficina en su casa los desarrolladores desde sus oficinas otros se veían literal en su casa este hablando pero y ya anunciaron que todo esto en este mismo formato se van a mantener hasta 2021 había la duda si si se iba a llevar a cabo E3 porque E3 habían dicho que solo estaba pospuesto no cancelado y estaban pensando hacerlo para para octubre noviembre este año pero entonces a la gente le salió la duda de o sea como pero si si se hace E3 tú de todas maneras lo vas a hacer digital o como va a estar la cosa pero no sé si esto Microsoft claramente tenía alguna información o algo pero no sé si esto empujó a a los que organizan E3 a ya sacar el anuncio también que sí definitivamente en el 2020 no se va a llevar a cabo ningún E3 van a tomarse este tiempo para para ver cómo lo hacen en el 2021 y reimaginar el evento y bla 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 que si se acuerdan en enero comentamos que estaba teniendo muchísimos problemas y se le estaba yendo mucha gente se le estaba yendo muchos creativos y muchos desarrolladores ya ni querían estar sí que realmente lo del que pareciera que lo del coronavirus en realidad vino a hacer el pretexto perfecto para poder decir bueno vamos a reinventar la convención en general exacto entonces pues bueno a ver a ver qué pasa con E3 bueno mínimo ellos sí van a poder pero no sabemos si GDC no sabemos las demás pero bueno la cosa es que Microsoft anunció que todo esto se va a hacer de forma digital entonces perfecto eso Microsoft bien tú muy bien ahora vamos a hablar de por primera vez desde que estamos en la cuarentena cuaresma y cuartel es la cuaresma más larga de la historia ya no porque ahora si hemos entendido que están los 40 días encerrados pues todo es cuestión de perspectiva Ana Frank estuvo dos años pues sí verdad no qué analogía tan más extraña pues oye nosotros llevamos dos semanas y ya nos estamos volviendo changos imagínate no este pero pero bueno este sí en noticias que no se cancelaron este año dejáramos de ser milenias no para quejarnos de todo cabrón en cosas que no están canceladas ni pospuestas que son pocas este año entonces son noticias y hay que apuntarlos salió CD Projekt Red anunciar que Cyberpunk 2077 sigue en pie para salir en el otoño de este año sin problemas los desarrolladores cada uno está en su casa a salvo manteniéndose saludables pero es que los desarrolladores pues técnicamente están pues en su casa no o sea sí pero luego hay un tema de trabajar con archivos desde tu casa y que el equipo de tu casa es más fácil que lo puedan hackear y saquen los archivos y puedan filtrar cosas y todo bueno a lo mejor viven en comuna hippie más bien como sectas ok pues sí me gusta me asusta pero me gusta me gusta este entonces pues mira no se retrasa también salió el señor Playstation a decir que no se retrasa la producción y que si van a salir a tiempo para las fiestas del 2020 ok todo el mundo entendemos que es para para navidad este año este yo creo que más para diciembre y muy cerca de navidad pero pero dicen no nosotros vamos súper bien con la producción y está todo va todo caminando como lo teníamos pensado no sé si es porque ya tenía la producción hecha y ya solo es cosa de la distribución no tengo ni idea no pero salió a anunciar eso entonces mira no se retrasa el Playstation 5 perfecto este y nada más aprovechando ahí un pequeño paréntesis también salieron a anunciar el nuevo control del Playstation 5 ok que generó ámpula ¿no? ese controlito ¿no? si si no si si o sea no 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 yo tengo unos comentarios no lo deslactos es la primera vez que realmente cambia radicalmente el control de Playstation desde el Playstation ¿estamos de acuerdo? exardo exacto ¿no? exardo exardo entonces era algo muy interesante de que la primera vez que cambia se parece al de Exo pues es que es blanco wey no 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 y aparte de eso bueno si si aparte si 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 mira perdón yo aquí te puedo mostrar este es un control de Nintendo Switch el Pro Controller este es un control de Xbox son iguales ajá ¿y por qué chingados te haces bolas wey cuando haces este los lives cabrón por eso y si se fijan las letras están exactamente al revés uno del otro por eso ya ya ok ok ya 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 te doy permiso pero eh escuché a la gente de Kind of Funny Games describí el nuevo control de Playstation de la mejor manera que alguien lo puede haber descrito en la historia que fue un control de Xbox eh tuvo relaciones con una galleta Oreo y el control de Playstation estaba ahí como viendo y tomando fotos y entonces de alguna manera su su ADN quedó inmiscuido y de eso salió el nuevo control o sea literalmente movió de la tole con el dedo no sé un poquito este porque pues si es blanco y negro el control y salieron a decir que todo y que el haptic feedback y los botones y que los triggers también van a tener haptic feedback y vas a poder sentir que estás manejando a través del lodo no tengo ni idea como se siente eso pero está bien no felicidades este y que ya no tienen el control de compartir el botón de compartir pero no se preocupen porque ahora es el botón de crear o sea es lo mismo toma una foto o un video para que lo subas esas redes pero está bien felicidades este pero pues si salieron a anunciar eso y pues ahorita entre que todos estamos medio estresados medio traumados medio tenemos mucho tiempo pero nos falta tiempo nadie está durmiendo como debe de ser nadie nadie este ustedes conocen a alguien que si está durmiendo como normal así de me estoy durmiendo a mi hora y me despierto a mi hora y así creo que no marx 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 está levantando a las 4 de la tarde pero es normal es que es que no generalmente generalmente se despierta a las 6 y ya le perdimos el audio al señor ya va a tener que ponerse a flotar el señor marx porque ya nos escucha ya nos escucha muévele ahí el cable como le zangoloteas jálale el cable sí ya jálale el DS de la DSA el DS de la DSA exacto no sí ya está flotando clarísimo no te escuchas no te escuchas lo bueno es que el señor marx alcanzó a hacer su pregunta del control pero gerardo como estás muy buenas tardes también te están preguntando algo de witcher este rock marcos azrael pregunta recomiendo el juego de witcher 3 para el ps4 te recomiendo el juego de witcher 3 para todo inclusive para el switch pero solo si lo vas a usar para el switch para jugarlo en el coche en el camión que ahorita nadie puede salir entonces no lo compres en el switch ok este en playstation vale la pena en xbox vale la pena en computadora claro que vale la pena es un juego a sasasazo incluso puedes ver entrevistas con el con el vampiro exacto que son muy buenos libros de sunrise y buenas películas es una nada más la otra no existe como dirían exacto mundialmente no pero no puedes ver entrevistas con henry cavill donde dice como el juego lo inspiró a a a como llevar el personaje ay wey ya regresó max andale me sacaste de un susto si exactamente a jordan andale ok este pero no claro claro que es recomendable el witcher 3 este héctor quien sabe que esta haciendo con 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 la botonera porque ya vi el chat y ya vi la mitad del discord y ya vi pero esta bien tu dale dale graf tu puedes es que pues estaba tratando de avisarle a max que no se oía ah ok pero pues salió ahí medio chunda la ventana del discord entonces todo es parte de la aventura exactamente nadie te critica claro bueno entonces seguimos con la información entonces bueno salió playstation que no esta retrasado y salio se por 2037 avisar que no estamos retrasados entonces felicidades pues si de hecho ahorita que estábamos hablando fuera del aire de lo que íbamos a estar comentando pues es la primera buena noticia no se cuanto tiempo o sea digo no no nos estaban cabuleando la semana pasada que esto era obituarios de videojuegos ya o sea porque si claro y tiene toda la razón por eso me dio mucho gusto ahorita de no vamos a anunciar que se cancela nada si si bien bien ahí vamos ahí vamos este bueno y ahora en cosas que están cancelando no no es cierto este este no bueno vamos ahora vamos a cambiar otra vez si pero no exacto si pero no ahora cambiando de tema hablando de nuestros amigos de Riot que para los que no saben Riot son los creadores de League of Legends un juego pequeño si si este con el que han ganado unos 2 o 3 dólares este les ha generado poco dinero exacto un poquito pero bueno nuestros amigos de Riot sacaron un nuevo juego que se llama Valorant que a falta de una mejor descripción es como si combinaras Overwatch como con un Battle Royale como con Arena of Valor este es así un híbrido medio medio raro este pero lo más cercano si a lo que más con lo que más lo podríamos comparar sería con Overwatch ok este y está rompiendo records ok necesitas de la manera más más útil posible están haciendo una beta cerrada donde claramente invitan nada más a muy poca gente a los cuadernos exacto pero por ejemplo el primer día que salió Valorant en Twitch nada más con las pocas personas que estaban en la beta cerrada entre ellos por ejemplo Tim de Tatman que es famoso por jugar precisamente Overwatch que es famoso por jugar Fortnite entre otras cosas este en un en un solo día un solo día Valorant juntó 34 millones de horas ok estuvo en primer lugar arriba de Fortnite durante un rato tototote entonces iba a estar no te agarres la cara Caudillo está pegando con tubo perfecto ya perdimos ya desconectamos a Caudillo por por coronavirus pero pero bueno entonces 34 millones de horas en un solo día es una cosa es una locura no o sea es una sí es una locura si no no o sea digo está rompiendo récords sí o sea digo porque pensando un poquito no sé está o sea tratando de pensar cuánto tiempo pues es lo que puede jugar una persona digo porque no no es 24 horas evidentemente sí claro pero este pues sí está o sea lo que me refiero es la cantidad de gente que se conectó para jugar ¿no? sí sí este y entonces bueno no solo eso sino que alcanzó 1.7 millones de vistas concurrentes o sea había 1.7 millones de personas al mismo tiempo ajá no sé por qué me estoy escuchando a mí mismo pero está perfecto sí de hecho no sé dos veces yo no sé por qué te estás escuchando dos veces también pero bueno yo no me estoy escuchando como lupeado nada más ok ok tú di que sí tú di que sí ponte flojito estoy acostumbrado voy a aplicar el de fuera la primera vez este bueno entonces 1.7 millones de personas al mismo tiempo es una locura sí y ese ese número ese número de personas viendo una sola cosa en Twitch al mismo tiempo solo lo tienen dos dos otros eventos uno la final de League of Legends también de Riot y el el evento del hoyo negro de Fortnite donde estábamos todos viendo un hoyo el hoyo exacto el hoyo de Fortnite el hoyo de Fortnite ok ok sí este entonces o sea está si está rompiendo está rompiendo muy cañón ya van a hacer una beta no completamente abierta pero sí ya van a invitar a mucha más gente de hecho algunos streamers de Twitch tuvieron oportunidad de regalar códigos para que la gente que los ve pudiera entrar a ese beta cerrado que viene en una segunda etapa el beta cerrado llega a México el 5 de mayo y el juego hasta donde tengo entendido va a salir en junio ok junio o julio sale en verano ok ok y pues no solo eso porque Rayo también tiene por ahí un juego de desarrollo a la par de este que se llama Legends of Runeterra ah sí claro por supuesto es el pues es otro de los proyectos como chonchos que están promocionando ahorita exacto que son para los que conocen el juego es una especie como de teamfight tactics pero de acá más para acá que para allá y también están anunciando Wild Rift entonces están trabajando los señores de Riot con todo le están dando a todo lo que da este ah mira nos dice Marcos Azrael que la transmisión se escucha sin repeticiones bronca interna de ustedes en los audífonos y ya te echaron la culpa no yo estoy escuchando o sea no nada más más bien estamos como como duplicándote pero te veías bien o sea nada más medio medio mordido nada más yo te sigo juzgando no hoy no me juzgues porque son días santos acuérdate yo estoy yo estoy guardado estoy cumpliendo con mi parte hoy es la última cena acuérdate en serio no mañana no a ver que parte no soy practicante pues nada más es para ponerte en aprietos hazme el favor un güero en aprietos no sé si Marx ya terminó de leer la caja de cereal pero este Marx tú eh has visto algo bueno para empezar juegas Overwatch o has jugado Overwatch eso que significa güey o sea digo nada más para los que nos están escuchando en audio en podcast nada más agarró y levantó el dedito Marx el no si te escuchamos no si te escuchamos estamos esperando la respuesta ¿ya estoy ahí? sí aquí estás ah ok este no pues es que eso lo hice hace mucho no sé por qué estaban viendo eso eh sí sí he visto Overwatch eh me llama la atención que digas que es como un nuevo Battle Royale o sea es el modo de juego del momento todos lo quieren jugar en cualquier mole en cualquier estilo en cualquier forma y me llama la atención ¿no? entonces creo que estos formatos como es de Overwatch de Blizzard ¿no? y ahora de la mano de los creadores de League of Legends ahora creen su propio Battle Royale habla mucho de lo que pueden llegar a alcanzar ¿no? sí este perdón me trago escuchando nueve veces el mismo audio pero sí puedo lo he hecho cuando fui intérprete de inglés historia muy larga lo se las platico y también lo hago a veces mientras hago los streams estoy monitoreando el audio mientras estoy hablando entonces no lo hago siempre porque sí requiere un poco más de habilidad mental que por sí ya es muy limitada entre estar jugando leyendo y monitoreándome no se da todo pero si no definitivamente es y mira no es tanto que sea o sea a ver mira el Battle Royale si si Tetris pudo hacer un Battle Royale este y deja todo eso es bueno y es divertido pues sí sí está un poco la prueba de que casi cualquier juego que si lo haces Battle Royale va a ser divertido pero pero este tema de de juegos donde cada personaje tiene una habilidad un poco diferente tiene armas diferentes y si son requieren de una habilidad grandísima si pueden vean videos están por todos lados en YouTube y en Twitch de este juego de Valorant este que ellos lo llaman lo llaman Tactical Hero Shooter ok este entonces si es se ve se ve muy divertido muy entretenido no estoy seguro si va a poder seguir rompiendo Fortnite durante mucho tiempo no sé si le va a pasar un poquito el efecto Apex Legends ok que cuando salió Apex Legends le estaba rompiendo a Fortnite y todo el mundo se pasó para allá o sea incluido Ninja que era como el poster boy de Fortnite en ese entonces se pasó a Apex porque ya no aguanto Fortnite ya metían hasta el queque y Apex trajo cosas nuevas y trajo cosas súper divertidas y trajo el poder revivir a compañeros y trajo el poder hacer ping con G al final ping este a un objeto a un enemigo etc no no podías hacerle pinch no antes le podías hacer ping bueno no no se podía este pero salió y todo el mundo estaba muy emocionado pero se tardaron mucho en hacer cambios se tardaron como que lo dejaron tranquilo durante mucho rato y empezó a perder un poquito de de ímpetu entonces no se si eso le va a pasar a Valorant ojalá que no pero otro tema es que Valorant ahorita no está pensado para para que sea cross platform como lo ves Fortnite que lo puedes jugar en tu refri en el celular en la caja de cereal de Marx se puede jugar en el refri si claro o sea no o sea digo fuera de vaciles se puede jugar en el refri no 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 digo no pues es que ya no sé uno ya no sabe no no se puede pero es una manera de decir que se puede jugar en múltiples dispositivos ok ok en Switch en Xbox en Playstation en computadora en algunos teléfonos Android y en algunos aparatos con IOS ok Alberto Valdez nos dice es un juegazo quiero pensar no sé si está hablando del Valorant en específico pero debes estar dispuesto a darle unas 60 horas como mínimo pues a casi cualquier juego si ok este si que son son más mencionando lo que estabas diciendo ahorita de Fortnite y Valorant y en el mismo caso de Apex ahorita lo que está bueno el Battle Royale que yo estoy jugando y que creo que mucha gente se está volviendo loco por él es el Warzone así es que se tiene también la gran ventaja hay mucha gente que es fan de Call of Duty que ya sabe cómo moverse en Call of Duty ya maneja ya sabe qué es lo que tiene que hacer este es un poquito diferente porque las armas ya están como pre hechas ya no es de le voy a poner esta mira sino nada más voy a agarro y ya con esa disparo pero es algo bastante familiar para muchísima gente y pues hay Call of Duty para echar para arriba como 17 cada año entonces toda esa base de fans pues ya está lista 2 es gratis como el 99% de los Battle Royale este entonces pues eso a diferencia de Fortnite donde si no sabes construir donde es un juego que no es nada amigable para entrar y menos ahorita donde ya todo el mundo es súper experto y le das son súper arquitectos exacto y construyen en dos segundos todo en cambio en cambio Call of Duty pues tú sabes tú sabes cómo dispararte tú sabes cómo agacharte tú sabes cómo barrarte entonces eso ahorita tiene muchísimo atractivo eso sumado a que Fortnite está muy lento no han sacado casi cambios salió salió el skin de Deadpool y pues sí todo el mundo jugó le hicieron le hicieron mucha bulla a lo de Deadpool justamente esta semana también sí pues salió el skin y salieron unos e-mods y estaban muy chistosos iba a ser tu motito como Deadpool y sacaron unos bailes y sacaron pero pues sí lo juegas ya tengo a Deadpool ok perfecto bueno pues ahora me regreso al Warzone ¿no? sí este y sí la gente ahorita está está muy pega en eso el la barrera de entrada para para Warzone es muy baja si ya has jugado Call of Duty la barrera para Fortnite es muy alta porque hay que construir en ese sentido en cuanto al juego ok ok ahora en cuanto a hardware pues claro que jugar Fortnite va a seguir siendo mucho más fácil porque lo puedes jugar casi cualquiera lo puede jugar con que tengas una consola lo puedes jugar en mi caja de serial en tu caja de serial en tu caja en el refri en el refri este aunque me hagas aunque me hagas aunque me hagas inteligentes aunque me hagas burla este en el lo puedes jugar con Siri con Alexa y con este la otra sí la otra la otra y el otro este no me acuerdo cuál pero Alondra es la versión mexicana Cortana Cortana Alondra eso Cortana gracias sí este entonces ah no ya vi el comentario era sobre el Witcher 3 perdón ah ya el brujero el brujero 60 horas no hombre el brujerías le tienes que dedicar como 150 horas si bien te va este o sea porque el Witcher son las misiones secundarias o sea lo que te iba a decir a Rock creo que sí le gustó sí le palpitó la pepita al juego sí y ah el juego pensé que estabas hablando de Henry Cavill no sí también también hay que dedicar unas 150 horas al juego pero sí yo no sé cuántas veces he visto la primera temporada de Witcher me consta lo vemos por la trama nos hacen verlo por la trama pero nosotros no le encontramos chiste en la historia pero sí Marx ahí luego tenemos que jugar para que me enseñes cómo jugarlo es como Marx que ve de manera repetida marriage story lo hacen ver repetidamente marriage story no me equivoco correcto solamente porque no has comprado The Force Awakens en digital no sé pues a lo que te voy a decir así pues mira estoy en la tele mira estoy en la tele ahí está la tele perfecto pues bueno ahí están las noticias el día de hoy ahí están las noticias pues me quedo con un buen sabor de boca en general Rock porque como estamos diciendo o sea creo que es la primera vez que estamos dando buenas noticias ¿no? en mucho rato bueno obviamente nos faltaron los códigos gratis desde la semana pasada ¿no? que nos reclamaron amargamente es que me dijo me dice Rock no pues es que hay códigos gratis entonces yo agarré y le puse códigos gratis ¿no? y después cuando reaccioné pues sin publicidad falsa bueno es más este yo me comprometo a la siguiente transmisión traer tres códigos gratis ándale ya dijo ya dijo uno para Rock el otro para mí y el otro para Mark no más bien les voy a dar mi código de Rappi para que lo use para que me dejen una propina ¿no? exacto le voy a comprar unos pescuesos y le voy a decir la verdad es que los pescuesos son para ti no voy a traer unos códigos de juegos para la transmisión que sigue y ahí vemos como lo regalamos ahí está yo estoy de acuerdo entonces ya dijo Rock para que todos los que estén al pendiente estén al pendiente de la transmisión que en controles todos los jueves a través de Facebook Live las repeticiones que ahí pues si no se avivan seguramente no los alcanzarán así que les recomendamos que vayan al Facebook Live a través de IGTV y de este también YouTube el audio de este podcast lo pueden escuchar a ustedes a través de Spotify Apple Podcast Google Podcast iVox y Podbean ¿no? entonces ahí está creo que creo que dije todo y por supuesto que no se les olvide lo más importante de todo visiten el sitio la cueva del nerd.com porque aparte de lo que platicamos en específico esto esto generalmente como que lo que dejamos aquí encapsulado compartimos el video de las noticias gamers todas las semanas pero pues hay mucha más información ¿no? y además está poniendo bien bien peleagudo el tema ¿no? de las noticias del entretenimiento ¿no? entonces este ahí es lo que vamos a hacer entonces a ver ya en vista de que estamos como yo tengo el micrófono aquí no me puedo acercar tan rápido a la cámara pero bueno ahí está perfecto pues bueno chicos Rock muchas gracias donde te siguen donde te ven al contrario gracias a ustedes me pueden ver en todos los lugares donde ya dijo el grab de de la cueva del nerd los jueves y en todas sus repeticiones se nos pueden escuchar en todos los demás podcast habidos y por haber en todos los medios digitales del mundo pero me pueden encontrar aquí en facebook.com diagonal rock 1980 ok ahí los espero y suscríbanse a todas las cosas de la cueva del nerd denle like compartan si les quedamos bien recomiendenos con sus amigos si les quedamos mal con sus enemigos que repartan que repartan que le compartan los memes exacto si no si no se les olvide en serio de seguirnos en todas nuestras redes darle like que luego la gente se le olvida si entra pero no le da seguir ni le da like y también el señor marx jaudillo que se acuerde de tuitear algo de vez en cuando marx empieza empieza a flotar empieza a flotar perfecto pues bueno ahí está justamente marx algo más que quieras decir nada este que revisen instagram hay una patrulla nerd ahorita por el momento preguntas sumamente sumamente clavadas para que las quieran responder porque hizo cara de extraño así de que es eso que me están diciendo yo entra a instagram stories y hay una trivia que es mundialmente conocida como la patrulla nerd la nerd patrol bueno ya dejamos patrulla nerd alguna vez creo que le íbamos a poner un nerd patrol pero creo que le dejamos patrulla nerd al final así es son preguntas sumamente clavadas obviamente viene la respuesta después para que aprendas si tienes de conocimiento nerd y este me gustaría preguntarte una recomendación de videojuegos para esta semana para esta semana ah si con mucho gusto espérame para ti que tienes xbox ¿tienes game pass? si ah pues que presumido pero pues es que oye no pero esta semana es que el marx tiene presupuesto si no pues pues ya vi este dichoso el eh ya voy ya voy espérate señor celular ok eh eh journey to savage planet eh es divertido Nier Automata ¿lo has jugado? no te recomiendo mucho Nier Automata también eh y si te gusta más como RPG soso no sé que tan que se llama Albastia Chronicles este ahorita todo eso lo que va a tracer en en gay pass ok perfecto si señor está bien ahí está está bien rock pues bueno pues ya sin más ni más quedamos nos despedimos y pues siga al pendiente de todo lo que hacemos a través de la cueva del nerd así que cuídense hasta la próxima y ya rock dijo que los los pases los códigos ahí dice gratis y dijo gratis ahora sí y dijo gratis sí señora perfecto pues ahora cuídense y que descansen guárdense de todas maneras ya en las playas los están mandando a su casa entonces este pues quédate en casa quédate quédate en casa y entonces ahorita empezamos tun 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 el chuki los los ya quedamos cuídense hasta la próxima chau 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 chau